¿Por qué? Prometí pintar estrellas para ti Prometí volverse a describir Lo tuyo, lo mío, lo nuestro que queda Eso Sé que no estuve en esos días los que tuve que estar Que cuando me lo pediste yo estaba en cualquier bar Que esperaba mi llamada como una desesperada Y yo La agarraba aquella como decía bebe de mí Que mi vida se consume como hielo en mi whisky Y ahora tengo sed de ti Después de mi llanto solo me levanto que va a volverme oscura Solito yo y la luna sin tu cuerpo Despierto y me lleva a la locura Siento que este amor no tiene cura Te has propuesto embargarme y mandarme a este infierno Después de mi llanto solo me levanto que va a volverme oscura Solito yo y la luna sin tu cuerpo Despierto y me llevo a la locura Despierto y me llevo a la locura Siento que este amor no tiene cura Te has propuesto embargarme y mandarme a este infierno Y este infierno Y otra vez He soñado esta noche con volverte a ver Te di el último latín De tu piel contra mi piel Que dime si me ves Como el cabrón que te trató como juguete Y ahora vuelve a ti Que dime que sientes por mí Si es pena, rencor o alegría De verme sufrir Sé que no estuve en esos días en los que tuve que estar Que cuando me lo pediste yo estaba en cualquier bar Que esperaba mi llamada como una desesperada Y yo me agarraba aquella copa decía Bebe de mí Que mi vida se consume como hielo en mi whisky Y ahora tengo que ser de ti Después de mi llanto solo me levanto Que malverma cura Solito yo y la luna sin tu cuerpo Despierto y me llevo a la locura Siento que este amor no tiene cura Te has propuesto embargarme y mandarme a este infierno Y este infierno Tal vez quise volar de nuevo en primavera Dejé que me llevara al aire Quise volver Con el frío del invierno y tú no estabas Porque prometí pintar estrellas para ti Prometí volverse a describir Lo tuyo, lo mío, lo nuestro que queda Sé que no estuve en esos días los que tuve que estar Que cuando me lo pediste yo estaba en cualquier bar Que esperaba mi llamada como una desesperada Y yo me agarraba aquella copa decía Bebe de mí Que mi vida se consume como hielo en mi whisky Y ahora tengo sed de ti Después de mi llanto solo me levanto Que malverma cura Solito yo y la luna sin tu cuerpo Despierto y me llevo a la locura Siento que este amor no tiene cura Te has propuesto embargarme y mandarme a este infierno Después de mi llanto solo me levanto Que malverma cura Sonido de los frío del invierno Salido de los frío del lunes ¡Felicidades rasgo-loben! ¡Felicidades rasgo-loben! ¡Felicidades rasgo-loben! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!